¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que estén muy contentos. Yo sí, porque ya por fin reviste con ustedes. Estos son días como de descanso en México por el motivo de las fiestas patrias. Por lo cual, si escuchan, porque ahorita estaba escuchando, o sea, me tuve que poner a cerrar las ventanas y eso, pero si escuchan como que el himno nacional o tamborcito o algo así, es porque pues en todos lados hay noches mexicanas el día de hoy. Y eme aquí grabando porque pues yo en antisocial no voy a ningún lado desde hace como 10 años. Pero bueno, el día de hoy vamos a reaccionar o, bueno, y, slash, o, y, o, analizar cuatro casos que hay en internet sobre videos extraños. Todos son videos paranormales, obviamente todos son diferentes. Ahora sí, uno no tiene nada que ver con el otro. A mi parecer, el último es como que uno de los más fuertes. Pero bueno, vamos a analizar uno por uno aquí en este video. Y ustedes me dicen en los comentarios cuál creen ustedes, que sea como el más fuerte. O como siempre les digo, si ustedes creen que alguno es falso o lo que sea, también me lo pueden decir. Porque pues, o sea, a pesar de que el video está muy bueno y demás, pues sigue siendo internet, ¿no? Y ustedes saben, pues, internet, pero bueno. Así que, el día de hoy vamos a estar haciendo esto. Recuerden suscribirse antes de que se vayan para que Chuck y yo estén muy contentos. Milly estaba aquí hace un ratito, pero ya nos abandonó porque me tardé demasiado en empezar a grabar. Pero, bueno, eso, como siempre. Y recuerden, aquí están mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Todos me pueden seguir, entonces estoy subiendo contenido nuevo, diferente, por allá. O sea, me pueden seguir por historias, ahí les conté una cosa de que se me enfermó el gordo y demás. O sea, por historias en Instagram. Entonces, bueno, por ahí me pueden seguir como para estar más en contactito. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. Ok, pantomitas, el video número uno es sobre una chica que vio, bueno, más bien captó algo en lo que ella estaba trabajando. Pero aquí tiene un punto interesante, ya que, ¿de qué es su trabajo, verdad? Ella es embalsamadora. Es decir, que ella prepara los cuerpos de las personas que ya fallecieron. Les hacen como todo un procedimiento para ya tenerlos listos para que las personas, los familiares, lo puedan velar a la persona que haya fallecido. Entonces, imagínense como que la energía que hay en ese lugar. Yo siempre he creído que en ese tipo de lugares nunca he ido a uno. Pero bueno, yo considero que tiene una carga de energía muy fuerte. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver? Así que ustedes ya lo vieron cuando yo subo videos. O sea, aquí, cuando les pongo el video y que no tiene el sonido de fondo, que tenga más la musiquita que yo pongo en mis videos. Es porque el audio seguramente tiene una canción con copyright que no puedo dejar. Pero no está diciendo nada a la chica. Simplemente está mostrando. Y pues ahí puso así como de lo que se dedicaba y demás. Así que ustedes díganme, o sea, ¿están como de acuerdo conmigo que en este tipo de lugares hay una vibra muy fuerte? ¿O creen que no? No, personalmente yo creo que sí. Y estaría padre como que meternos a una cosa de esas, pero me da miedo. Pero bueno, vámonos con el siguiente. Este siguiente video está muy creepy. Ya que siempre ha sido un tema aquí y en todos lados. O sea, bueno, me refiero aquí a este canal, a mi canal. Y en todos lados la cuestión de los niños y los amigos imaginarios. Ya que, bueno, uno como adulto a lo mejor podría fingir, ¿no? Como que está hablando con alguien y no hay nada. Pero un niño que no sabe que está siendo grabado, que no, o sea, que tiene como más puro todo. Recuerden que los niños tienen como esta sensibilidad de ver hablar lo que sea con personas que nosotros no estamos viendo ahí. Y este es el caso, pero no solo eso, ya que se ve que está interactuando la niña con lo que sea que hay ahí invisible. Así que, adelante con el video. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces no en una, sino en dos ocasiones vemos como la niña está forcejeando con alguien. Primero como que le ofrece y después como que, pues sí, pero no me lo quites. Y les digo no en una, sino en dos. Esta está como muy, muy fuerte. Y pues además, o sea, yo me pongo a pensar, bueno, si esto fuera como producido, ¿no? Pues la niña después se va como si nada, no es como de que, bueno, yo te voy a jalar el hilito por acá, ¿no? Ella se va así como si nada. Y aparte, estas cámaras de donde están viendo estas grabaciones son las que muchas personas utilizan dentro de sus casas por seguridad. Que las tienen en todos lados, en sus cuartos, en toda la casa. Entonces, ahí está el detalle. Y bueno, vámonos al tercer video. Esta también es una cámara de seguridad, pero capta cosas diferentes ya que aquí son adultos los que están presenciando esto. Y un gatito. Así que adelante, María José, editora, con este tercer video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, aquí yo tengo un tema. Ya que cuando los animales salen corriendo, cuando los animales se notan claramente asustados, que salen corriendo, que están desconcertados, pues es porque no les agrada lo que está pasando. Acuérdense que los animales son mucho como de energías, entonces solamente que un gato, sobre todo un gato, salga corriendo y así como que se asuste. Es porque ahí había algo que él, o sea, el gato, pues, presenció, sintió que no le gustó y que prefirió salir corriendo. Ok, entonces, o sea, ejemplo, Milly anda por aquí, yo siempre les digo que choc y todo esto, pero no se nota asustada. Pero hay veces donde sí se asusta, donde actúa en modo defensivo, sobre todo con mi mamá. Entonces, ahí va el cambio de vibra y pues tú te puedes dar una idea de qué es lo que anda ahí. O sea, si el perro reacciona mal, es porque eso tiene mala vibra o mala energía, pues como le quieran llamar. Pero de que algo anda mal, algo anda mal. Y bueno, vámonos con el último que les decía que para mí es uno de los más fuertes y es de un policía. Esto pasó en Tepic, Tepic, México, en México, en el país de México. Y este policía nos narra que no es la primera vez que le ocurre esto, pero pues que últimamente está como que, ya saben, pues grabando cosas chistosas, raras, cosas así que le pasan en su trabajo. Pero esto fue, no fue chistoso. Pero bueno, él nos explica muy bien qué es lo que está ocurriéndole mientras está trabajando. Así que, adelante. Me ven riendo, pero es de nervios porque hoy me tocó trabajar de noche en el parque, en el cual estoy en servicio. Normalmente tengo una caseta que está, pues, más o menos como unos 300 metros de aquí, 400 metros. Y, pues, aquí está un área de juegos. Aquí hay unos columpios, un sub y baja y unas resbaladillas. Este, tengo rato escuchando unos gritos raros. Y, se escuchan cositas raras. De hecho, este, ya viene a chicar. Parece que todo está en orden. Pero, hay ruidos. Hay ruidos. Ya anteriormente ya lo, lo había expresado en otro TikTok. Pero, está canijo. Ando a otro compañero, también fue tú conmigo, pero él está en otro extremo, cuidando otra área. La verdad, traigo un montón de miedo. Pero, este, quiero ver si puedo documentar algo. Chequense por si piensan que alguien viene conmigo. De hecho, aquí, a este lado está la carretera. Ahorita va a pasar un carro por aquí, más o menos. Vaya, viene un carro. Estoy completamente solo. Y, la neta, ando nervioso. Estoy nervioso. Pues, son cosas que... Ya es como la tercera o cuarta vez. Posiblemente la quinta, que escucho cosas. Hace días, grabé un video para mi canal de YouTube. En el cual, pues, platico cosas chistosas que me pasan dentro de la policía. Y, en esos, este... Dentro de ese video, se escucha a un niño que... Que dice varias palabras que no alcanza a entender. Pero, al final, escucho muy claramente que dice, vete. Hoy, no mames. Hijo de... Me voy, cabrón, no mames. Me voy a marcar a otro compañero para... Hoy. En serio, traigo la piel bien chinita. Neta, en serio. Sí, es algo que me dé miedo porque... Lo escuché cerca. Cerca de conmigo. Pero, no sé qué pedo. Ahorita le voy a echar un grito al compañero. A ver si se anima a venir para verificar bien. Porque no voy a hacerla en malas. Y, en realidad, si una persona que esté pasando algo... Mal. No sé. Está moviendo ese un... De columpio. Y traigo los gritos a un lado, güey. No mames. Neta, que ando con los... De punta. No sé. Qué pedo. Ya son varias veces que he visto... Y he escuchado que los columpios se mueven. Incluso hasta niños que juegan. Voy a ir hacia mi caseta. Le voy a echar un grito al compañero para venir a checar el asunto. Que no mames. Está todo solo. Está todo solo. No mames. Yo sé que este fue un video más largo. Sí está fuerte. Aquí lo único que yo pienso es que ojalá los gritos que se escucha. Porque se escucha que es como voz de mujer. No sea una persona. O sea, por cómo están las cosas en el mundo, ¿verdad? Y con las mujeres sobre todo. Yo solo espero que sí haya sido un ente y no una persona que estuviera en peligro. Aunque bueno, él dice que ha ido ya a revisar y que no, pues no ve nada. O sea, no es como que alguien ande corriendo por ahí o que esté en peligro. Pero bueno, por eso yo siempre digo que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero ¿ustedes qué opinan? Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por la analizada de estos videos. El día de hoy, estos cuatro casos. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Cuál les causó como mayor conmoción en su ser? Y pues, aquí estamos pendientes. Nos vemos al siguiente video. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos al siguiente. Recuerden checar videos anteriores. De todos modos, al final les pongo dos recomendaciones que yo les dejo de videos que ya he subido. Así que, les mando muchos visitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!